La constitución proporcionará la metodología matemática y científica necesaria para alinear lo que es conocido a un resultado que sea lo que es mejor para todos. La participación en la investigación científica que servirá de base para las políticas será de acuerdo a los intereses de las personas. En otras palabras, será voluntario y no habrá grupos de intereses particulares o comité de investigación que implique a un número limitado de personas encargadas de la formulación de políticas.